Y para todos los seguidores de mi canal que les encanta resolver esos proyectos de carpintería y quieren resolver esas cositas a lo mejor en su casa con pequeños proyectos de bricolaje pues he desarrollado una guía totalmente gratuita que la puedes ver por aquí la puedes descargar totalmente gratis en la descripción te dejo el enlace directo para que puedas aprender a utilizar los tableros de melamina para tus proyectos de carpintería y puedes desarrollar esos muebles modernos que seguro tanto te gustan y tanto te interesan hacer correctamente vas a entrar en patreon.com.com y además vas a conocer los cuatro niveles de membresía con los que me puedes ayudar a desarrollar cada vez más mejores videos y tutoriales totalmente gratuitos y las membresías las puedes adquirir desde un dólar mensual que para ti de repente es poquito, me ayudas como si me brindaras un café mensual y de verdad que toda la comunidad de carpinteros que aprenden aquí gratis en YouTube te lo van a agradecer porque me permiten desarrollar mucho mejor material para todos ustedes y ahora YouTube nos permite que como somos más de 100.000 personas que les gusta este espacio pues puedes hacerte miembro directamente aquí en esta plataforma en YouTube le haces clic al botón de unirse, de unirme que está al lado del botón de suscribirse y ahí vas a explorar diversos niveles de membresía con los que tienes varios beneficios y también por supuesto que me ayudas a mantener este espacio dedicado a enseñar carpintería aquí gratis en YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!